Miren mis amigos, ya hemos llegado a ver las esferas de piedra que están metidas dentro de la tierra Nada más no sé si logran ver como se ve como un tipo de circunferencia No sé si lo logran ver, ahí es donde está Rubén más o menos Se ve como que da la impresión de que obviamente pues cuando esa piedra entró ahí Como que hicieron un tipo de hueco o no sería nada raro que esa piedra haya venido del cielo ¿Por qué no? ¿Verdad? Esa piedra pues obviamente tiene una distinción del cual por qué está metida en la tierra Otra es por el paso de los años, la sedimentación Porque recuerden que a como lo he venido hablando pues según lo que dicen aquellos rótulos Esto data del año 500 y 1500, no, 300 y 1500 después de Cristo O sea puede ser del año 300 al año 1500 Como me dijo Rubén eso era después de nuestra era, la era de Jesucristo Donde se empieza a tomar eso, o sea la muerte de Jesucristo era súper reciente Entonces imagínense en los años que pueden tener esas rocas Y no sé si lo logran ver, no sé si logran ver aquí esta piedra La alineación La alineación, allá hay dos piedras más Allá donde se logra ver hay dos piedras más Vamos para que las puedan ver Según lo que el señor nos comentó Ella tiene una alineación con el sol cuando el sol se oculta hacia allá Con el amanecer y el atardecer hacia allá Esto es algo sumamente sorprendente Para muchas personas que no conocen este lugar Esto es finca 6 En la zona sur En el valle del Diquis Aquí cerca de Palmar Sur Y de los humedales del río Sierpe Los humedales del río Sierpe Voy a mostrarles el rotulito que hay aquí Esto es un rotulito que es bastante importante Ya les voy a decir por qué Porque aquí los arqueólogos han sabido que esas esferas que están allá Aquella y aquellas dos tienen un alineamiento Esto es de mucho estudio que han realizado ellos Previamente nosotros vimos un video allá en el pequeño museo Para empaparnos un poco Y obviamente pues ya hemos leído bastante acerca de ellas Pero vamos a ver estas piedras Vamos a ver estas piedras Miren como se ve un hueco Como un óvalo Un hueco donde Donde ellas Están ahí metidas Esta piedra es mucho más grande Esa piedra es mucho más grande Rubén Bastante grande tiene que ser Obviamente pues el paso de los años Tal vez la sedimentación ha hecho que ellas mismas Se entierren O sea son rocas bastante antiguas Entonces puede ser que con el paso de los años Pues ellas la sedimentación El movimiento de la tierra Y todo eso haya hecho que ellas se hayan tapado Pero me deja esa impresión de que ellas están ahí sembradas Ellas están sembradas Rubén Y tienen una alineación bastante perfecta Según lo que los arqueólogos nos han comentado Ahí en un video que vimos Aquí está la otra roca Voy a tocarla No sé si logran prestar atención En esta zona Miren como se ve Miren como se ve Obviamente pues hay mucho bosque Hay mucha montaña Pero la pregunta es Si ustedes logran ver un poco más detallado ¿Dónde ven ustedes rocas? Aquí o sea Aparte de estas Estas piedras ¿Con qué fin las trajeron? ¿Con qué fin las fueron a poner ahí? Como ven No hay piedras que usted me diga O que me digan Alex Esas piedras Simplemente están ahí Pero no hay material No hay de este material Para usted decir Voy a tallar una piedra ¿De dónde vino esa roca? Me encantaría saber el peso de esa Porque se ve bien grande Debe ser bien pesada Un cálculo así bruto Tal vez unas 3 toneladas No tengo idea Pero si tiene que ser muy pesada Si Y ve el alineamiento Y aquí Hacia el sol Donde se sale Miren Voy a ver si yo lo puedo hacer con la cámara Vean Aquí con la mano El sol Esto no es algo que los tiraron ahí Déjelas ahí El sol está encima de las piedras El sol está encima de las piedras ¿A qué hora? A las ya te digo ¿Qué hora son? A las 10 y 20 Y miren Cuando se oculta Voy a pararme aquí No sé si Vamos a ver Cuando se oculta Allá está el sol Aquí En esta dirección O sea A cuando sale Y cuando se oculta Esto no es algo Que lo pusieron ahí Déjelas ahí Como dijo usted Rubén No Esto no es así Algo Que las tiraron ahí ya No creo que las hayan tirado Y que cayeran todas En una alineación perfecta ¿Verdad? Está complicado eso Está complicado Y les cuento que la distancia Que hay de esta A esta Tiene que ser por algo Y la distancia De aquella A aquella que está allá Es por algo Hola ¿Qué tal? Los voy a dejar aquí Con este pequeño vlog Del alineamiento De estas esferas Porque vamos Para el alineamiento De las esferas En El alineamiento Número 2 De las esferas De las esferas